El mensaje de hoy Podríamos decirlo de algunas maneras diferentes Por ejemplo con una pregunta Si esto es así, si el ser del hombre es el mismo ser de Dios Si lo más profundo que el hombre tiene como humano es al mismo tiempo divino Si la carne y el logos son una sola persona ¿Dónde está lo sagrado y dónde está lo profano? Hay una pregunta que es toda una lección ¿Dónde está el hombre y dónde está Dios? Si de alguna forma debe mantenerse la distinción que debe mantenerse Evidentemente sería en el sentido de Nestorio Lo humano es Dios que se mueve Y lo divino es Dios que no se mueve Lo humano es Dios haciéndose Y lo divino es Dios hecho La vida humana no es más que Dios que está llegando a cada uno Como se dice hoy La muerte es el final de un nacimiento Mientras vamos por la vida Nacemos y nacemos hasta que acabamos de nacer Es la muerte Pero la muerte es desembocar en Dios Por tanto Ir por la vida no es más que caminar hacia Dios Pero caminar hacia Dios Hacia el Dios que es nuestro interior Lograr que todo aquello que somos Sea Dios en el final Lo que sucedió en Jesucristo Como dicen los padres de la iglesia Sucede en cada uno de nosotros El logos Está naciendo en cada uno de nosotros Cristo está viniendo en cada uno de nosotros Lo humano y lo divino se están juntando en cada uno de nosotros Digámoslo pues más poéticamente y terminemos Los horizontes del hombre son horizontes que el hombre no puede alcanzar por sí mismo Sino por aquellas puertas que llamamos Dios que están en el interior de él De otra forma todavía Dios que es el interior del hombre Está en él, en su interior, como una inmensa sed Dios es por tanto aquello que está aquí Llamando Lo que está aquí Está llamando lo que está viniendo Que es lo mismo que está aquí Si yo con alguna fuerza puedo decir Ven Dios mío Como es el final de la Apocalipsis Si yo de alguna manera soy capaz de decir Ven Dios mío Es con la fuerza y el nombre del Dios que tengo dentro Por tanto El Dios que yo ya soy Es el mismo Dios que se da cuenta De que todavía no soy todo el Dios que puedo ser Por tanto Toda invocación humana Es una invocación a Dios Para que venga Pero como decía San Agustín Nadie puede invocar a Dios Sino empujado por Dios Pero Dios que está dentro de mí Es el que me da a entender Que todavía no lo está Tanto como podría estar Dios es el que Era, el que es Y el que vendrá Y en lo humano Dios es el que era y el que es Y lo que vendrá Es lo que me separa todavía de Dios Esta es la diferencia Que los griegos Llegaron a acertar de alguna manera Hay diferencia entre la carne y el logos Y es que la carne es un logos en devenir Y el logos es una carne terminada Es una materia eclosionada en la eternidad El último párrafo que hemos puesto aquí Ayuda a entender estas dos proposiciones El mundo de paso y el mundo definitivo El mundo definitivo La totalidad de las cosas logradas es Dios El mundo de paso es el hombre Y la creación camino de Dios La materia, el tiempo y el espacio Son relaciones temporales De tránsito, provisionales Mientras se va por estos mismos caminos A lo espiritual, lo simbólico y lo misterioso El hombre por tanto es un ser a caballo Entre dos mundos Entre el mundo que es y el mundo que viene O si se quiere, el hombre es un Dios Todavía no terminado Si así se pudiera decir en el hombre Porque le falta todavía el Dios que viene Y en síntesis Y terminando ya del todo La visión que el cristianismo ofrece del hombre No es nunca una visión dualista Logos y carne no son dos cosas diferentes Sino monista Dios y el hombre son la misma cosa El hombre no es creado Sino desde Dios Y para llegar hasta Dios Y el hombre en su verdadera dimensión No es hombre Sino que es Dios Como Jesucristo Bueno, dicho esto Hemos terminado el curso Y yo espero que haya sido útil Como siempre les agradezco Tanta atención Puntualidad Cordialidad Y espero sobre todo Que las lecciones no se queden en pura ciencia Que podrían quedarse en tales Si entendiéramos que la ciencia Es aquello que mueve el motor interior Para que siga funcionando Hacia lo que todavía no somos y esperamos Espero que para el próximo año Nos podamos ver otra vez Y que podamos de alguna forma Completar estos breves cursos ¿Quieren que entremos en el diálogo? ¿Quieren que entremos en el diálogo? En toda la mitología Hoy tenemos mitologías muy buenas Muy completas en la humanidad En todos los mitos La que en realidad Una de estas dos posturas La postura del dualismo El hombre y Dios son enemigos Ya que nace el mal Hay mucha mitología En ese sentido La que llega por mucha parte Porque es persa Y las mitologías monistas Dios y el hombre son la misma cosa Todas, todas, todas Y en realidad Como veremos La mitología Sintetiza todo el devenir humano Lo humano o se entiende Como algo diferente de Dios Y tiende al dualismo O se entiende como algo Común con la divinidad Y tiende al mundo Y tiene unas formulaciones Que desde las más materiales Como es el caso Por ejemplo De Edipo en Colón O por ejemplo De los mitos y ritos De Eleusis Eleusíacos Hasta los mitos más purificados Como el de Midas mismo Estamos en el mismo territorio El caso de Anteo Por ejemplo El Dios Que cobra puertas Al contacto con la tierra Es un caso Tipo de la encarnación Humana y cristiana El hombre Una pregunta que da en el aire El hombre camina hacia Dios Si, pero como camina Con un pie Con dos o con tres La pregunta de la esfinge El hombre camina Con un pie Fundamentalmente Y es La relación con la creación Cristo lo ha dicho Lo que hacéis A cada uno de los pequeños A mi me lo ha dicho Como se camina hacia Dios No justamente Desentendiéndose De la creación Sino metiéndose Encarnándose O sea Que yo logro Que Dios venga Por dentro de mi En la medida en que yo Hago de logos Y me meto en la carne De la creación Es el eterno Si El otro es una herejía Para poder decir Para mi me resulta Para mi Maricorce dice Que me parece una herejía Pero es que yo creo Que Dios Creó dos cristos O engendró dos cristos Uno Adán Y otro Jesucristo Según La protección de hombre Que hemos tenido A nosotros Esta es la tesis De San Pablo A los romanos Toda la carta A los romanos No la he leído Siempre somos iguales Entonces yo pienso Si Adán Cuando Dios Crea Adán Crea Al hombre También lo ejempla Vuestro Que le da sustancia También divina Entonces Tendríamos que hablar De dos cristos Se habla de dos Adanes O de dos Adanes Eso es Es decir Que el hombre No nace Sin sustancia divina Cuando nace Si no un hombre Nace Sin sustancia divina Con Adán Y se regeneró Si quieres Con Cristo Pero hay dos Cristos O dos Adanes ¿Si? No lo he leído Es la tesis De San Pablo Es más todavía Gracias a esta tesis Nació un mito Que se llama El mito del paraíso Esto lo sabemos De memoria a todos De nacimiento Posiblemente Ya es subconsciente Que cree Bueno Y a lo mejor Todavía alguno Por aquí lo cree Que Adán Creado por Dios Es tan perfecto Que es inmortal Y divino Adán es el hombre Más feliz de la creación ¿O no? Es inmortal Dios hizo al hombre Perfecto ¿No? Y para explicar Esta felicidad Inicial Y luego el desastre Se inventa la caída De Adán ¿Pero por qué Hice creado por Dios Y no engendrado por Dios Como dice Cristo? Bueno es que Esa es una pregunta Esa es una pregunta Que las palabras Volvemos a decir Que en el concilio Al ser engendrado Y bueno En el creyente En el general No creado Que es no hecho Entonces sin embargo Cuando se habla de Adán Y capital de las teologías Que hablan de Adán Hablan de Adán Como creado por Dios Y sin embargo De Cristo Hablamos de engendrado Por Dios Y a mi me da la impresión De que tan engendrado Es uno como engendrado Es lo que quiere corregir San Pablo La visión de los hebreos En el Génesis Es una visión De que Dios es Dios Y el hombre es el hombre Entonces Dios crea Al hombre Y esta visión Se va perfeccionando Hasta que llega a Cristo Que es una Digamos creación de Dios Que no es creación Sino engendro Y como Cristo Es el segundo Adán Y Adán Es el prototipo de Cristo Entonces hemos de ver Adán A la luz de Cristo Adán Es un engendrado Es un hijo Como somos todos nosotros Bueno y decía Que esto es tan verdad Que Adán Es visto como un Cristo perfecto Que en el paraíso Adán Era perfecto Como Cristo Después lo será De la forma que para muchos Cristo no hizo más Que devolver al hombre La dignidad Y grandeza primitiva Que ya tenía Adán Regenerado Si, si, si De genes Regenerado Luego Entonces la diferencia Entre Adán y Cristo Es la aceptación La diferencia Si queremos ser científicos Es que la visión de Adán Es judaica Y la de Cristo es cristiana La visión de Adán Primero es judaica Y la visión de Adán Segundo es cristiana Y lo que hay Entre estas dos visiones De diferencia Es la visión Que tú estás Programando Y queriendo tener Tú estás Propalando solamente La visión Cristiana de Adán Y el Adán del Génesis De los que todos hablamos Es una visión judaica Pre-cristiana ¿Por qué esa sería La iglesia cristiana? La iglesia católica Pero sino cristiana De admitir eso De que Adán Es tan Cristo Como podía ser Cristo Lo único que pasa Es que yo pienso Que en Cristo Hubo una aceptación De la divinidad En Adán No hubo esa aceptación De la divinidad Dentro de la libertad Que Dios concede A su sustancia En la libertad Que le concede A su sustancia A Adán No acepta La libertad O sea Su libertad Le hace El no aceptar El sacrificio Como si dijéramos Que acepta Cristo De regenerar al hombre De hacer al hombre bueno Para siempre Entonces No se responsabiliza De la humanidad Desde la parte divina Adán Mientras que Cristo Deja la parte humana Y se responsabiliza De la parte divina Del hombre Entonces volvemos A las dos partes Al dualismo otra vez Pero es que es una utilidad Que para mí es un problema Es que la pregunta que haces Es de por qué la iglesia No insiste más En la divinidad de Adán Es bastante fácil de responder Y es que el hombre Que es Dios por dentro Ha de lograr esta dimensión De su divinidad Con su esfuerzo Y si al hombre Le das a entender De alguna manera Que ya está logrado Le has matado La tarea humana El hombre por dentro Ya es el que es Pero ha de lograr ser el que es Por el exterior Con su actuar Pues ahí sí Un error divino No, es una voluntad divina Porque es la libertad humana La libertad humana Es creada por Dios Bueno, creada No se puede crear sin más Es el margen En el cual el hombre Puede El hombre es el que es Por dentro Dios El hombre es la divinidad No hay más ser Que el ser de Dios Yo tengo seres Pero Pero Lo que yo soy por dentro Tengo obligación Y libertad De lograrlo O no Por fuera Por fuera Para decir una palabra Para entendernos Lo que yo de verdad soy Sin mérito mío Eso es por dentro Lo he de lograr ser Por mérito mío Eso es por fuera En otras palabras Que no se puede hablar De Adán Como de un ser Tan perfecto como Cristo Porque llevaría una conclusión Aunque tenga Hay cosas que Siendo verdad No se pueden decir Hasta que el hombre Este maduro Suficiente O es que no se está tratando Un poco de tonos No 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 sería tan Por ejemplo Que Constantino Para este señor Se subía a Santa Sofía Y hablaba Claro Y yo no creo Que entonces hubiera Gente mágica Ni más tonta Sencillamente Que para preparar A las personas Alguien tiene que subirse A decir eso Porque si a todos Le damos la solución De todo Tendremos siempre Niños pequeños Exactamente Es decir Para que un hijo Salga adelante Te tienes que dejar Que se pegue contra las paredes Y que haga 25.000 errores Y que se hiera 20 veces Es decir Que uses su libertad Porque si tú pretendes Llevar a tu hijo A un buen término O metiéndole en una habitación Cuidando Le poniéndole fresquito En verano Y ahora no me dice Y poniéndole calentito En invierno Y sacándole a la calle Protegidísimo Y tal Tú lo que harás Es un bebé De 7 años Hasta los 100 Y se morirá A los 100 con 7 años Y entonces La iglesia No se muere solamente Porque la gente No la quiera aceptar O porque las personas Se vuelvan materialistas Sino porque las mentes Del cristiano Hoy Se las han dejado A los 7 años Y no ha habido Alguien tan valiente O tan mereje O tan mereje No es lo que ha citado Sino tan mereje De subirse en un púlpito Y decir algo Tan grave Como puede ser eso Que Adán Es tan Cristo Como Cristo Y precisamente Utilizó su voluntad humana De una manera Y Cristo Lo utilizó de otra Son diferentes Punto Y son hombres Solo uno Solo hombre Adán Y Cristo Es el mismo hombre Que Adán Y Cristo Es el mismo hombre Que Adán Y yo soy Adán Y todos somos Adán Y la misma dimensión De Adán Y de mí Es Cristo Siempre Cristo es lo humano Logrado Por esto los Los griegos decían Que Cristo Cuando subió al cielo Subió con su humanidad A la derecha del Padre A sentarse A la derecha del Padre Lo cual quiere decir Que en la divinidad En lo divino En la santísima trinidad Para entendernos Está lo humano Ya sentado con ellos Un cuerpo como el nuestro Para decirlo así Que es otra forma De decir la materia Pero lo humano Lo humano Las arcs La carne Forma parte Ya indisoluble Con la divinidad Ya está sentada A la derecha del Padre Este cuerpo mío Ya está sentado A la derecha No nos vamos Contra la dimensión Que le están dando Los griegos A estas categorías No se paran En decir Cristo se encarnó Estuvo con nosotros Fue de los nuestros Ahí pararíamos nosotros No, no, no Es que fue de los nuestros Y está tan entrañablemente Unida la cosa Que cuando se murió Cristo Y se fue al cielo después Se llevó ya a rastras Lo humano Y lo humano Ha sido ingresado En la divinidad Desde ahora Lo divino Tiene una parte De humano Para siempre Definitivo Que es el cuerpo De Cristo Para decirlo así Para decir hasta que altura Se era llamado Lo humano Ya en Adán Se nos dice Que en Cristo Se ha logrado La verdad La dimensión de Adán Adán ha sido logrado En Cristo Eso es Pero sigue siendo Lo mismo Claro que sí Es decir Adán Igual a Cristo En sustancia Por lo menos ¿No? Que es en sustancia Posiblemente Él no fue consciente De esto Porque luego está Todo en la teoría De la evolución Que si Adán Era lo humano Primitivo Parece cierto Que hoy en día Lo humano primitivo Era apenas parlante Y apenas pensante Bien Entonces Adán en vocación Y en camino A recorrer Era igual que Cristo Como dice San Pablo Lo que pasa es que Adán es el prototipo O la maqueta de Cristo Pero maqueta habitable ya Una maqueta de Cristo Que Cristo logró En todas En su dimensión Lo humano Aunque dure Tres mil trillones de años Que cada vez será más humano Pensemos Hoy deseémoslo No sobrepasará La vocación de Adán Jamás Ni la realización En Cristo jamás Sin regenerarla Porque cuando Usaste la vocación Que hice yo así De regenerar Eso es como decir Que ese primer Género profundo De la esencia Que sería Adán Lo puso todo Tan en desorden Que el Señor Tuvo que venir A ponerlo en orden Bueno Esta es la visión La visión De la redención De Cristo Esto ya es Otra Otra Muy largo Es cristocéntrico Quiere decir Que sin Adán Cristo hubiese venido Bien igual Por eso le estamos diciendo Para decirle a Adán A que altura ha sido llamado Para que Adán Se realice en él Sin pecado ningún Sin pecado ningún Por otra parte El pecado de Adán Es otro tema muy cruz Posiblemente no es más Que la limitación O sea Los 10 mil millones de kilómetros Que le faltaban a Adán Para llegar a Cristo En realidad En vocación Ya lo era Esto es el pecado Lo que Adán todavía no es Pues que Adán Tuvo la valentía De decir no Que empezó a ser Eso no sabemos No sabemos Si dijo no Si no dijo no Pero es que entonces Lo que yo digo Entonces Si el mundo vuelve a caer abajo El hombre vuelve a perder su conciencia Que es lo que te están diciendo Otra religión Que es la segunda venida Y te dicen que la segunda venida Será porque caerá tan bajo el hombre Que nuevamente olvidará Cuál es su punto Y a dónde va Yo creo que los ciclos de la humanidad Y la reencarnación Y las redenciones Son una y son todas Bueno, es que no tiene sentido Si son doscientas o es una Es igual Eso es lo que tú dices de Adán ¿Qué más da? Que Cristo Sea hijo de Dios Si Adán también lo es Son iguales Si No tiene sentido Multiplicar o no multiplicar La matemática Que no funciona Como si hay otros planetas habitados Entonces El Cristo nuestro Lo redimió O estuvo para ellos En la tierra Yo creo que estas cosas De lugar y tiempo No tienen sentido Es como Decimos Cristo se encarnó En nuestra tierra ¿Qué significa nuestra tierra? Se encarnó En Israel En España No No, pero es la bola Más da que sea la bola esta Y con cuatro mil bolitas Más por allá arriba Pero los coreanos dicen Que va Que la segunda venida Es en Corea Y voy de lejos Dice yo Y me dicen ¿Tú quieres que no sea Sevilla? Pues qué bien Pues qué bien No, lo del vocabulario La gente del lenguaje La gente del lenguaje Nos ha descubierto Descubierto Paisajes inéditos Hablamos Y nos tropezamos Con las palabras Hay palabras Que no significan Y no nos damos cuenta De que no significan Comprende Es como si yo Te pasara Moneda falsa Entonces Mira mil Dos mil Tres mil Te estás engañando Te paso nada Entonces estamos manejando Palabras aplicadas A la divinidad Que llevamos dentro Pero que no conocemos Que no tiene palabras Es una sola palabra Las palabras que arrojamos Son moneda falsa Nos estamos engañando Por eso es mejor Dejarlo ahí Cada cual por su cuenta Que lo vaya pensando Asimilando Pero partiendo De la base De que Dios Es inefable No se puede decir Ni pensar Y que Iván Tomás Se hable Que hoy Has intuido La realidad Pues Vívela No, no digo en este caso Lo digo en general Es que el hombre Está convencido De que Posee una verdad Tan importante Que no puede Dejar de comunicarla A los demás Sea la que sea la verdad Pues Yo creo que tenemos La obligación De estar en la universidad La verdad Más que pedirle A los demás Que lo tengan Yo quisiera Abogar en este sentido Y es que Hay un libro Muy bueno De George Lagarde La Nessance De Spillai En cinco volúmenes Estudia como En el siglo XII Y para acá Nació el Espíritu Lai Y dice una cosa Muy bonita Que es lo que estamos diciendo Estamos padeciendo Una hipertrofia De la jerarquía Eclesiástica En primer lugar Todos los cristianos Saben Que posiblemente Lo más cristiano No esté en la jerarquía Esto en primer lugar Nadie ha dicho jamás Que las líneas De progreso Y de sentimentalización Cristiana De verdad Pasen por la jerarquía Esto en primer lugar Segundo Es que si esto Es que si esto Fue verdad En el cristianismo No lo es Lo digo para que no hablemos De la iglesia jerárquica De la cual podemos esperar Gracias a Dios Cada vez menos Gracias a Dios Cuando yo hablo de la iglesia No hablo de iglesia católica Cuidado No hablo de iglesias cristianas Sí, de las iglesias Pero de las iglesias El cristianismo Ha hipertrofiado la jerarquía Y si hay una religión Donde la jerarquía es poco Es esta Porque, notémoslo La jerarquía es representativa De Dios Y El laicado Para decirlo así Es representativo De la carne Pero desde que en Jesucristo La carne está empapada De divinidad La religión que más favorece Lo laico Es el cristiano Porque ha canonizado la carne Por lo tanto El trabajo de la iglesia Es la laicización No se alarme nada La que estamos haciendo hoy No es esta La laicización O sea El dar sentido a lo laico A lo secular Harvey Kotz Por sí mismo No en cuanto pertenece a la iglesia O en cuanto pertenece a Dios En cuanto está suministro a la jerarquía Lo secular de por sí La carne de por sí Tiene sentido Porque es la dimensión Material de la divinidad Porque estamos mal formados Otra idea Entonces hablamos de Jesucristo El pasado Y muchas veces No se lo hemos hablado Y dicen No es que Jesucristo Le pía Jesucristo Le pía Jesucristo era Y resulta que Esa misma Esa misma Esa misma que estamos diciendo Parece una negación De lo que creemos Lo entendemos con la mente Pero que al momento de viviendo Resulta muy discutible Jesucristo está No solamente esto Está en medio Sino que da sentido A la reunión Da sentido A la reunión Es lo mismo Entonces Cristo somos nosotros Sí Es lo que decíamos antes Pero cuidado En decirlo sin más Sí, sí somos nosotros Pero hay que explicarlo Porque nosotros somos Cristo En cuanto está viviendo Él Que ya es todo Si nos faltan aclarar con fe ¿Verdad? Sí, es muy tarde Sí Yo creo que es mejor que terminemos Y ya está Gracias